Bien. Como están viendo, miren, aparece otro comentario y su compañero. Sigue agregando comentarios, por favor. No, otro en otro párrafo. En el mismo párrafo que yo he hecho, a ver, en uno de ellos. ¿Puedo agregar un comentario en el mismo párrafo? Haz un clic en... No, ese no es. Haz un clic en mi comentario. Ahí. Selecciona ese párrafo que es... Selecciona otra vez ese párrafo. Claro, puedes responder muy bien. Ahí. Es que has seleccionado solamente una parte, ¿no? Ahí está, ¿no? Respondiendo al comentario que lo tiene. ¿No? Entonces, ahí vemos panel de revisiones. Haz un clic en el panel de revisiones. Más a la derecha. Ahí está, ¿no? A la despliega en el panel de revisiones que solamente aparezcan tus comentarios. Ahí. Ahí aparecen dos, ¿no es cierto? ¿Por qué aparecen dos? Aparecen dos porque solamente son dos las personas que han hecho el comentario. Entonces, ahí aparece solamente. Solo eso, ¿no? Todos los revis... Sí, todos. A ver, ahí ponga ahí todos. En mostrar revisión. Todos los... Ahí. Aparecen todos. Ahí aparecen todo lo que hay, ¿no? Todo lo que está ahí trabajando. Puedes borrar mis comentarios. A ver, selecciona un comentario mío, me ha aparecido de color azul, ¿no? Ahí. Selecciona y te vas a eliminar el comentario, ¿no? Sí. Lógicamente, si eliminas eso, también se va a eliminar. Se va a eliminar todo el comentario. ¿Listo? Creo que hasta ahí, creo que quedó más claro con eso, para tener... ¿Aló? Sí, sí. Ah, está contestando al celular. Ya. Se entendió. Creo que está claro, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿Cómo puedo cambiar el nombre con el que aparece en el comentario? A ver, el nombre que aparece, primero tengo que saber por qué aparece ese nombre, ¿no es cierto? A ver, vamos a dejar acá. ¿Qué? 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 Ya, primero tenemos que ver de dónde sale el comentario, ¿ya? A ver, voy a ingresar al Word. Ahí. Espero que no se... No se cuelgue. Wilson, ¿no has colocado tu asistencia? John Wilson. Sí, profesor, he entrado y he puesto y me salía la única pestaña que decía falta. Le he puesto clic y le he puesto enviar y me sale como falta. O sea, ¿qué has faltado? ¿Qué? 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 Ya, es que tienes que entrar a la hora, si no has llegado demasiado tarde. Ahorita me dices para corregirte, ¿ya? O si no, a la próxima clase, ¿ya? Para poder corregir. A ver, atención acá, por favor. Miren, cuando nosotros trabajamos estos datos, se han dado cuenta que aparece... No aparece mi nombre en la parte de arriba, ¿no? Yo me voy aquí a opciones. Acá tengo una opción que dice cuenta. ¿Sí? Acá aparece una opción que dice cuenta. En la parte superior, información del usuario. Se está observando, ¿no? Cambiar foto acerca de mí. Cerrar sesión. Cambiar cuenta. ¿No? Bueno, lógicamente si le digo cambiar foto, me va a dar la opción a que le pueda colocar una foto. No, ya se fue a otro sitio. ¿Para qué parece? Espero que no se cuelgue. Vamos a cerrarlo ya para que no haya problema. Ahí, ya está. Acerca de mí, ¿no? Ahí vamos a la opción acerca de mí. Lógicamente que tengo que tener una cuenta, ¿no? Para poder cambiarle el nombre, ¿no? Iniciar sesión. Y definitivamente te va a mandar a ese lugar, ¿no? Siguiente. A ver. Espero que esté grabada mi contraseña. Mantener esa sesión iniciada. No. No me acuerdo cuál era mi cuenta. A ver. Ya fuimos. Ya fuimos. No me acuerdo de mi cuenta. Le puse la cuenta, pero no me acuerdo. ¿Cuál es mi cuenta? Cambiar la cuenta. Bueno, aquí es donde voy a cambiar, poder cambiar, ¿no? El fondo del office también lo puedo cambiar acá. Esta es ya configuración, ¿no? Multicolor. Puedo tener blanco, oscuro, gris. No necesariamente es azul. Y el OneDrive. La sesión del OneDrive para que me pueda salir mi nombre. Ya. Definitivamente tiene que ser con cuenta. No me acuerdo. Tengo que revisar cuál será. O cuando tengo el PDF. Y ya está. Entonces, ahí es. Ahí es el detalle. Ya. Para cambiar. Para que aparezca otro nombre. Ahí pueden probar los demás para cambiar el nombre de su usuario. Mira acá el nombre de información. Porque de acá es donde está sacando, ¿no? Si yo me voy. A ver. Voy a abrir el archivo. Ahí, ¿no? Pantanera horizontal. Necesito de mostrar. Ahí. Ya está. Lo ponen ahí. Presionan Control P para mandar a imprimir y no sale ni un comentario. Vamos a ver. ¿Otra vez se fue? Voy a revisar mi Word. Algo tiene Word. Creo que estoy. Bueno. Acá, miren. Simplemente, yo le puedo quitar estos datos. Hay varias formas de quitarles, ¿no? Temporalmente. O sea, quiero que permanezcan los comentarios. ¿Sí? Quiero que permanezcan los comentarios. No hay ningún problema. Porque acuérdense que estas, estos comentarios, yo los puedo quitar desde acá. ¿No? Personalización. Global. ¿No? Mostrar el globo. Ahí tenemos el comentario de acá. Y acá, yo le puedo ir quitando los comentarios que quiero, ¿no? Le quito este que dice Marcos Valencia. Y ya está. Porque es el único que he comentado, ¿no? Si fuese más, le quito los comentarios que tengo ahí, ¿no? Siempre tengo que ver los comentarios que tengo para personalizar. Y acá, si hay cinco personas, entonces a las cinco las quito y ya está. Y ya tengo esa opción. Ahora, si quiero que vuelva a aparecer los comentarios y personalizar. Y selecciono todos los que quiero que tengan comentarios, ¿no? Ahí está el comentario de todos, ¿no? Ya. Ahora, yo puedo quitar las marcas de revisión. Revisión simple. Ahora, antes, antes que continuemos, si ustedes se dan cuenta, mira, acá le he quitado. Mostrar comentario. Y acá, mostrar. Y aparecen esos símbolos. Cuando yo imprimo, vamos a imprimir, lamentablemente aparece de esa forma. ¿No? Lamentablemente va a aparecer de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago? O ya me equivoqué. Ya está. Si ustedes utilizan, como yo he estado trabajando. Miren acá. Entonces, se van acá y se van personalizando. Y lo mandan a imprimir. Control. ¿Ve? Ahí no aparece nada. ¿Ya? Entonces, ahí no es necesario que aparezca nada para poder trabajar. Listo. ¿Más preguntas? Bien. Bien. Sí, profesor. Hice un comentario de Lenovo, pero no puedo cambiar mi cuenta de nombre. No me aceptó mi correo. Pero, mira, para que te puedas, tienes que tener, cuando te vas a cuentas, acá tienes que tener tu nombre. Acá dice información del usuario y este es el nombre que aparece en tu comentario. ¿Sí? ¿Sí? El mío está con Lenovo. Ya. Entonces, ahí tienes que ingresar tu cuenta, ¿no? Cerrar sesión. La sesión que está, la cierras, ¿no? La cierras e ingresas la sesión con tu nombre. Para que aparezca. Ya. Ok. Gracias. ¿Más preguntas? Bien. Profesor, una consultita. Sí, dígame. Sí, me llamo. Sí, justamente, ahorita estoy, he abierto el Word que se me ha enviado. Y ahora, yo estaba trabajando con otro documento, ¿no? Y el otro documento, en este momento, por ejemplo, la...